Hoy hablaremos sobre la PCR digital o de PCR Antes que nada, quisiera decir que estos videos me toman mucho tiempo hacerlos Por lo que me ayudarías si me regalas una suscripción, un like o si me dejas algún detalle en la caja de comentarios Como siempre, dejaré algunos papers en la descripción Sin nada más que decir, comencemos Para entender la PCR digital o de PCR, podemos partir desde la variante más cercana a esta Que es la PCR en tiempo real, de la cual ya hice un video Ambas comparten muchos aspectos en la química, pero hay una diferencia fundamental Pese a que la QPCR tiene una modalidad llamada cuantificación absoluta Todo lo que se hace en esta versión es una cuantificación estrictamente relativa Esto, debido a que necesitamos estándares o muestras de referencia para su correcto uso En el caso particular de la PCR digital, somos capaces de realizar una cuantificación estrictamente absoluta Dada su propia naturaleza La de PCR tiene cuatro pasos fundamentales La preparación de la muestra La de visión, también llamada distribución o partición La amplificación por PCR Y finalmente, la obtención y análisis de los datos La preparación de la muestra es prácticamente idéntica a la hecha en QPCR Utilizamos una muestra de DNA que contenga la secuencia target Agregamos sondas TACMAN con su fluoróforo y su quencher Además, adicionamos una TAC polimerasa con actividad exonucleasa A los DNTPs y demás sustancias que creen un medio óptimo para la amplificación El siguiente proceso es el de la partición También llamada división o distribución En vez de meter el tubo con la muestra directamente en un termociclador Esta, la haremos suministrando en un arreglo Que contenga diversos pozos Conforme nuestra muestra se esté distribuyendo en los pozos de este arreglo Esperamos que la muestra vertida en cada pozo Tenga en promedio una única molécula de DNA El siguiente paso es la amplificación Como hemos dicho, nuestra secuencia target fue vertida de tal forma Que esperamos tener una única molécula en cada pozo de este arreglo Por aparte, pudiéramos tener otras moléculas con secuencias que no son de interés Además de tener una molécula de DNA por pozo Esperamos que se encuentre toda la maquinaria necesaria para la amplificación En cada pozo o partición, esperamos que la sonda TACMAN se hibride Y al momento en el cual es hidrolizada por la TAC polimerasa El fluoróforo se liberará del quencher y podrá emitir fluorescencia Por lo tanto, aquellos pozos o particiones que sí tuvieran la molécula de interés Emitirán fluorescencia Mientras que aquellos que no la tienen, simplemente no emitirán señal alguna La cantidad de pozos o particiones que emiten señal está directamente relacionada Con la cantidad de moléculas de DNA de interés que estaban en nuestra muestra Existe una variante de la DPCR llamada Droplet Digital PCR o DDPCR En esta versión sacamos provecho de la microfluídica Supongamos el siguiente sistema microfluídico Aquí, la muestra de interés fluye en perpendicular a dos flujos Que transportan un aceite especial El objetivo de este aceite será el de crear una emulsión Como resultado, nuestro flujo saldrá en forma de burbujas Las cuales esperamos tengan una única molécula de DNA Y toda la maquinaria química para hacer la amplificación Ahora, en vez de tener una muestra completamente homogénea Tendremos una dividida en unidades discretas Las cuales podemos poner en un termociclador convencional Las reacciones de amplificación se realizarán dentro de cada una de estas burbujas Posteriormente, podemos utilizar otro sistema microfluídico Acoplado a un detector de fluorescencia En este sistema, haremos pasar las burbujas de una en una Y el detector presenciará si la burbuja en cuestión emitió el señal fluorescente o no Las burbujas que amplificaron serán detectadas con picos mucho más grandes que aquellas que no Los picos de la gráfica se transforman en puntos discretos Que pueden tener uno de dos valores Un 1 si fue positivo la fluorescencia O un 0 si la reacción no fue detectada Antes de entrar al análisis de los datos Debemos aclarar algo importante Hemos presentado que los pozos pueden tener 0 o 1 molécula Pero esto no siempre ocurre en la realidad Pudiéramos encontrar pozos con 2, 3 o más moléculas Para resolver esto, usamos una herramienta matemática Básicamente, aproximamos todo como una distribución de Poisson De esta manera, podemos aproximar la frecuencia con la que ocurren estos diferentes eventos Para así poder obtener una cuantificación mucho más exacta A continuación, presentaré un ejercicio para ejemplificar mejor ¿Cómo se cuantifica con DPCR? Supongamos que tenemos dos secuencias de interés en una sola muestra Pudieran ser, por ejemplo, dos diferentes alelos de una población Por lo que quisiéramos saber la concentración de cada uno Sin embargo, la secuencia 2 es mucho más rara que la secuencia 1 Por lo que metodologías como QPCR Muy difícilmente pudieran detectar la segunda secuencia Aquí es donde la DPCR puede brillar Tras realizar la partición, podemos contar cuántos pozos o cuántas gotas genera la fluorescencia De entre todos los pozos o gotas totales En este caso, supongamos los siguientes números en 24 particiones Para realizar la cuantificación, podemos utilizar la siguiente fórmula Donde M es el número promedio de moléculas target en cada partición P es el número de particiones con el producto amplificado O sea, que generó señal Y R es el número de particiones totales que fueron analizadas En el caso de la secuencia 1 Tras despejar los datos Obtenemos que hubo prácticamente una molécula por partición Mientras que en la secuencia 2 Tuvo una presencia de 0.087 moléculas por partición Lo cual es igual a una molécula por cada 11 o 12 pozos o gotas Finalmente, haciendo la suposición De que para realizar todo este experimento Utilizamos una muestra cuyo volumen fue de 400 microlitros Pudiéramos hacer un despeje simple Y ver que la concentración final de la secuencia 1 Es de 18 moléculas de DNA por partición Mientras que el de la secuencia 2 Tiene una concentración de 1.5 moléculas por microlitro de muestra utilizada Espero este video fuera de tu utilidad ¡Gracias! ¡Gracias!